Ya estamos de regreso en seis suarios y vamos a jugar a la ruleta indiscreta. ¿Están listas, chicas? Está muy divertido. Esa palabra indiscreta como que está divertida. Está divertida. Les voy a explicar las reglas del juego, especialmente, Fer. Yo que soy nueva. Tú que eres nueva. Cada una tendrá 40 segundos para decir la mayor cantidad de palabras posibles con la letra que indica la ruleta. Pero esta tiene que estar relacionada a una situación en específico. Vamos a empezar con Fer 1 para que veas y ahorita tú aprendas. ¿Lista, Fer 1? Lista. Listo. Ruedame esa ruleta, por favor. Ahí está. Veamos qué nos depara el destino. Qué misterio, qué misterio. Ay, no, pues, ¿qué dijiste? Con la que estábamos practicando, con la que estábamos ensayando. Sí, y la situación es una nota roja. Ok. ¿Ya empezamos? Empezamos. Robo, ratero, robar, robar, robar chicos, ratas, ratero, ya lo dije. Este. Se me fue, se me fue. Ayúdenme. Regresa, regresa. Este. Ay, no. Ayúdenme, ayúdenme. Eh, riesgo, eh, rieles. Yo me, yo me relajé mucho en las vacaciones. Ay, no, sí, estamos demasiado relajadas. Relajado, el ratero. ¿Ya dijiste esa? No sé. Tiempo. No, ya. Hiciste siete, va. Bueno, no seas como yo. A ver, va. Va. Ok. Ay, ahorita me desbloqueo, no lo prometí. Vamos a tirar esa ruleta. A ver, me estoy conectando. Está fin de año, no voy a ir. Estuvo buenísima. Se nota. Se nota. Es la S. Y la situación es una computadora. ¿Una computadora? Sí. Uy, quedé complicado. Este, el software, el sonido. Ok. Es una computadora inteligente. Smart. Smart, ajá. Puede ser smart. Un smartphone. No, es computadora, es computadora. El teléfono, ¿tieno una computadora? Exacto. No, la S del teclado, como me están diciendo por acá. Se pone muy sucia a veces. Suciedad pudiera ser, los sistemas y otra cosa, es que soy mala para las computadoras. Seguridad, sí, claro, la seguridad de tu computadora es importante también. Lo satisfecho. Ocho palabras. Sí, yo, lamenta, con eso de la tecnología, soy algo malita, ya lo vieron. Ay, eso sí es de imitantes. Entonces, gírenme esta ruleta nuevamente, por favor. Es la letra T y la situación es un robot. Ok. Tecnología, tecnológico... Te... ¿Cómo? Te... ¿Qué? ¡Ah! Es... Trobótica. Trobótica. Es una nueva palabra. ¿Qué? Terminator. Terminator. Esto está muy difícil. Este... Tecnológico, tecnología, televisor, transmisor, transistor. Este... ¿Qué más? Ayúdenme. Es... No sé, perdón. Terminal. Este... Tiempo. No te traumes. Sí. Siete y siete, catorce, fer uno. ¿Hoy yo? Hoy no doy uno. Ay, perdón. De verdad, hoy vengo como que súper en blanco. Vamos a girar esa ruleta, por favor. Nos estamos conectando apenas. Qué bueno. Sí, oye, estoy agarrando señal. Estoy agarrando señal. Justamente. Estoy agarrando señal apenas. Ok. Es la letra B y la situación son películas. Películas, híjole. Batman, Barney. Barney. Esto es muy fácil. Barney. No, volver va con V, ¿no? Bandy. Bandy. Barney. Este... Barney. Barney, ya lo dije. Balú. Bad Boys. Esa es doble. ¿Cuál otra? ¿Cuál otra? No, brinquenla. Es bella. Pudiera ser. ¿Qué onda, no? Ahí está, una. Las de Barbie, ya las dije. Ay, no puedo decir marcas, ya lo dije. Sí, sí. Este... Son muchísimas. Y no se ocurre ninguna. Exacto, son un buen de películas. Bad Boys, ya lo dije. Tiempo, tiempo. A ver, ocho. Ocho y ocho, 16. Bueno, algo es algo, algo es algo. Pues vámonos, sí. Que nos empate. Gírenme esa ruleta, producción, por favor. Y nos dice la letra L. L. Y la situación es stand-up. ¿Stand-up? Sí. Ok. Luces. Luces. Literatura. Locura. Lengua. Yo les ayudé. Ah, no se me ocurre nada. Libros. Libros que leen los comediantes. Las leladas que hacen. Lengua. Lelos. Locos. Letrados. Ligeros. Light. Este. Sí, sí. Sí, incluir. Comedia Light. Sí, incluir. Tiempo. 10. Y 14. 24. A ver, Fer, dos, por favor, aplícateme. Va. Vamos a girar esta ruleta. Que es una letra fácil, por favor. Pues, te diré. Ya vi, ya vi. Porque apenas estoy agarrando señal. Voy regresando a mis vacaciones. Upsi. Ok. Está difícil. Cuento con su ayuda, muchachos. Te voy a ayudar. Libros. Libros. Neruda. ¿Autores o libros? Incluso todo. Es Neruda. Nervo. Nietzsche. Nietzsche. Narnia. The Notebook. Este. Sí, pudiésemos meterla. ¿Cuál puede ser? ¿Cuál más? ¿Quién? ¿Cuál? No. ¿Cuál? Ya, ya, no me la distraigan. No, sí, ya, ya me confundí más porque estoy con mis autores y con mis libros y ninguno empieza con la letra N, entonces, no sé. Estamos muy mal, ¿eh? Películas, ¿qué tal? Pero libros. Está muy complicado, este, no, ¿cuál otro pudiera ser? No, ya. Películas, cinco, veinticuatro, veintiséis, gana veinticuatro. Es la primera vez que gano. Ahí está, gana veinticuatro. Felicidades. Felicidades, bravo. Y ustedes, ver ya detrás de cámaras, a ver si se ponen a buscar ahí algo. Más libros. Más libros. Gracias a ustedes. Vamos a un corte y al regresar, Fer nos va a platicar acerca del empoderamiento femenino. ¿Es una moda? No se lo pierdan. Regresamos a 6 o varios. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!